Muy bien, pues empezamos, si te parece Tomás, ya con el cuestionario, que como explicábamos son preguntas muy concretas, que nos gustaría que contestaseis todos con la mayor brevedad y concisión posible. Y la primera que nos gustaría conocer es el proyecto de ciudad que tiene el Partido Popular, y para eso nos gustaría que ordenaras, Bela García, para ti es una ciudad de servicios, es una ciudad industrial o es una ciudad turística, ¿qué orden sería el del Partido Popular? Bueno, la verdad es que el modelo de ciudad que tenemos que plantear es un modelo de ciudad como era hace muchos años, una ciudad atractiva, una ciudad atrayente. Si nos vamos a la realidad, la realidad actual de lo que ha pasado estos últimos 10 años, que hemos sufrido más estos últimos 4, cierre de Cuca, cierre de Alfa Gm, cierre de Megasa, industria, industria, industria. El sector conservador ha sido muy castigado, pero bueno, tenemos que ir pujando por el sector productivo, el mar está muy presente siempre en Bela García, pero de siempre, yo creo que al margen de esas 3, 4, 5 grandes empresas, luego tenemos la automoción, también muy potente, en Bela García, Bela García yo creo que de siempre ha sido una ciudad encaminada más al servicio y al entorno turístico, que no quizás a la industria como tal, nada menos en estos últimos años, si en principio a lo mejor hace muchos tenía esa parte marítima y conservera, rural, ganadera, no fuimos nunca por esas líneas, pero yo creo que la realidad nos va encaminando hacia una ciudad de servicios. Si te parece, Alberto, empezamos un poco con el cuestionario. Lo primero que queríamos saber era, ¿cá le para el Partido Socialista o modelo de ciudad de Bela García para vos es una ciudad de servicios, es una ciudad industrial, es una ciudad de turística? Bela García, tal agora, es una ciudad de estos 4 años desaproveitada, tiene moitas potencialidades, pero tenemos muy claro que Bela García es una ciudad predominantemente de servicios, o 70% de la economía municipal es servicios, eso engloba o comercio, pero también engloba o turismo. Entonces, es lo que tenemos que potenciar ese sector, tratar de atraer gente durante todo el año, de estacionalizar ese turismo aproveitando las potencialidades que tiene Bela García, que son moitas, están muy bien situados, tienen unas magníficas conexiones, y tenemos que aproveitar eso con la celebración de eventos para atraer gente todo el año. Eso no quiere decir que renunciemos a defensa de sectores estratégicos como puede ser o porto, a industria relacionada con mar, eso también tenemos que defender. Para vos, Bela García sería más una ciudad de turística, más una ciudad de servicios o más una ciudad industrial? Bela García, nos creemos que tenga posibilidades de que podría englobar todo. Temos a gran sorte de que disponemos de mar, disponemos de monte, disponemos de un polígono e de unas zonas industriais que servirían para ampliar, dende logo o empleo en esta ciudad de poñela a producir, e dende logo tenemos unhas potencialidades como unha localización, un clima, e até de agora, ata que empezou este momento por lo que estamos pasando, de peche de comercios e tal, no que tamén teníamos unha dotación de servizos moi boa. Non, eso sería un engadido que hay que aproveitar. ¿Qué habría que facer? Pues crear realmente unha Bela García humanizada, que echa más a xente a vir aquí, a mercar aquí, a traballar aquí, e dende logo vender esa Bela García tamén turística, porque todo o que fai atractivo unha cidade vende para que a xente veñe aquí e poder dinamizar a economía local o emprego e outras cousas que van para ellas. ¿Cuál sería a prioridade para a Esquerda Unida? Unha cidade de servicios, unha cidade industrial ou unha cidade turística? Ten que haber un equilibrio entre todas esas tres facetas que comentas. En principio, Bela García ten que ser unha cidade atractiva para querer quedarse a vivir nela, porque o que constatamos nestes últimos 4 anos é que dimos o dato no último debate de que máis de 3.000 persoas decidieron marchar a vivir a outras partes de Galicia que non en Bela García, porque Bela García non está ofrecendo unha solución para as súas vidas. Entón, o primordial é eso, que Bela García sea unha vila donde a xente quera quedarse a vivir. E logo hai que saber consugar a parte industrial, porque o sector primario de producción é importante para exagerar riqueza, que esa riqueza este na rúa, que nos permita poder comprar e acceder aos locais de hostelería e demais, que xa sabemos todos. Pero, dada a nosa ubicación nunha ría como é a Ría de Arousa, con seus atractivos naturais, pois hai que consugar todas esas cuestións. Non tenemos que perder o tempo en competir co turismo de playa, nos temos que tener unha cidade que xa o ten, ademais, o pasa que hai que explotálo, rica en cultura. Temos moitas personas en Bela García, moitos veciños, que están incluso obtendo premios e galardóns, no oido audiovisual, no oido cultural, e todo eso temos que ponelo en valor tamén. Por eso te que ser unha cidade que consigue perfectamente a industria, que por desgracia está perdendo, hai que intentar recuperarla, ser atractivos para outro tipo de industria, o comercio e o turismo. O no equilibrio vai estar ao éxito desta cidade. Para ti, Bela García, seria primeiro unha cidade de servicios, unha cidade turística ou unha cidade industrial? Eu creo que se podría compaginar todo un pouco, porque penso que o comercio é bueno, a industria tamén é boa, e eu tenho no meu programa que tamén hai cosas moi buenas que vou presentar para que vengan para Bela García, tal como é unha universidade. Vos como priorizaríades? Bela García é unha cidade de servicios, é unha cidade turística, é unha cidade industrial? Nos queremos un... Temos un concepto global de todo isto que me dís. A industria agora mesmo é un punto frouxo en Bela García. Haberá que intentar recuperarla. Nos apostamos por industrias sobre energías renovables, novas tecnologías, etc. Mentre non hai un tecido industrial importante, que o merece Bela García, e que é moi boa candidata para ter un tecido industrial, porque estamos nunha situación xeográfica privilegiada, temos unha rede de comunicacións moi boa, mentres apostamos polo pequeno comercio e polo turismo, sen dúbida. Hai que apostar polas tres causas que me dabas, hai que apostar polas tres, pero mentres non se recupere ou non se cree un tecido industrial, pequeno comercio, pequeno comercio non grandes áreas, rollo, e turismo. Tchau. Tchau. Gracias por ver el video.